Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal Y bienvenidos a todos a una comparativa que voy a ser muy sincero ya que bueno había olvidado por completo que la tenía que hacer Pero gracias a vosotros a los comentarios en el vídeo de la Amazfit Band 7 Pues me recordasteis si no iba a hacer comparativa contra la Redmi Smartband Pro Así que nada, me he puesto manos a la obra y os traigo esta comparativa Para ver cual de las dos son, bueno en este caso son de las dos mejores pulseras inteligentes del mercado Pero para ver cual de las dos es más recomendable a día de hoy Así que nada, como siempre, si no lo queréis perder pues ponedos cómodos y comienzo con este vídeo Bien, pues nada, como digo voy a comenzar con esta comparativa entre la nueva Amazfit Band 7 y la Redmi Smartband Pro Y como siempre vamos comenzando por el apartado del diseño La verdad es que a priori pues no tenemos muchas diferencias entre ambas a nivel de construcción Pero si que tengo que deciros que a mi personalmente me convence algo más el diseño de la Amazfit Porque tiene un formato de cápsula central que protege mejor el cuerpo de plástico Pero vamos, que a efectos prácticos podríamos decir que son casi lo mismo Como estáis viendo por la parte trasera pues tenemos pocos cambios más allá de la forma Las dos tienen los sensores y los pines de carga en esa zona Así que son prácticamente iguales Aunque sí que es cierto que la Amazfit añade un micrófono con el que interactuar con la existente de Alexa Tal y como os comentaré más adelante También por supuesto quiero hablaros de las correas que aquí la verdad es que son prácticamente calcadas Son de silicona con un cierre metálico que funciona sin ningún tipo de problema De hecho es muy similar a la que encontramos en la Xiaomi Smartband Pero la mayor diferencia es la forma en la que se unen con el núcleo central Ya que eso hace que no sean compatibles entre sí En este caso si le echamos un vistazo a la Redmi pues utiliza un mecanismo mediante pulsación de un botón Que es mucho más seguro Aunque también es cierto que es más complicado de cambiar y de encontrar modelos compatibles Cosa que la Amazfit pues utiliza el mecanismo de la cápsula central Ya clásico en este tipo de productos y es mucho más sencillo de cambiar También por supuesto le tenemos que echar un vistazo a la parte frontal Donde las dos pues tienen el panel muy bien aprovechado al borde Y el cristal no me ha dado ningún tipo de problema de resistencia Además de que son casi iguales en dimensiones Aunque sí que es cierto que he notado que la Amazfit es un poquito más ancha con respecto a la Redmi Pero ya veréis que las diagonales de ambos paneles son exactamente los mismos Y nada ya para acabar con este apartado del diseño Pues por último decir que tenemos en ambas resistencias de hasta 5 atmósferas Y bueno yo en mi caso pues me he podido duchar con ellas todos los días Y ya veis que funcionan sin ningún tipo de problema Y también quiero comentaros una pequeña diferencia que tenemos En cuanto a la personalización a la hora de comprarlas Y quiero comenzar primero hablando de la Amazfit Band 7 La cual se puede comprar en un montón de colores Aunque sí que es cierto que el cuerpo siempre será en color negro Pero las correas las tenemos disponibles en color negro, beige, azul, naranja, verde o rosa Por lo que la capacidad de personalización de la pulsera la verdad es que está genial Y en el caso de la Redmi pues aquí sí que estamos mucho más limitados Porque solo se puede comprar en acabado negro Por lo que la personalización en este producto no es precisamente su punto fuerte Y una vez visto el diseño de ambas pulseras inteligentes Pues voy a pasar a hablaros ahora de las pantallas Que como os he dicho antes pues tenemos un panel prácticamente idéntico Aunque sí que es cierto que la resolución cambia ligeramente En este caso ambos tienen un panel de 1,46 pulgadas Las dos son paneles AMOLED Y la resolución de la Amazfit es de 198 x 368 píxeles Y para la Redmi tenemos 194 x 368 píxeles Y como siempre suelo mencionar en este tipo de productos que tienen este formato Pues me parece sin duda uno de los puntos fuertes de las dos Smartband Ya que la pantalla fantástica tiene 5 niveles de brillo Pero únicamente la Redmi cuenta con brillo automático Así que si eso es importante para vosotros lo tendría en cuenta A la hora de comprar una o de comprar la otra Pero fuera de ello la verdad es que las dos se ven de 10 en exteriores y en interiores Se nota mucho esa tecnología AMOLED Y de verdad que es un panel maravilloso en ambos casos Y con un tamaño que para ser una Smartband se agradece una barbaridad Eso sí, también os tengo que admitir que la mayor anchura del panel de la Amazfit Que ya lo habéis podido ver en cuanto a la resolución Se agradece mucho a la hora de ver un poquito mejor el contenido Yo os digo que la diferencia es súper pequeña Pero bueno, la quería comentar por si os importaba que fuese más o menos ancha En función a vuestras necesidades Y por cierto, también que no se me olvide algo que comparten las dos pulseras Pues es el modo Always On Display El cual va asociado al Watch Face que estemos utilizando Pero bueno, para todos los que os guste esta función Que sepáis que la tenéis disponible en los dos modelos de esta comparativa Y si bien habéis podido ver que en cuanto a las pantallas son prácticamente calcadas las dos pulseras Pues os tengo que decir que la batería pasa un poquito lo mismo En este caso la Amazfit cuenta con una capacidad de 232 mAh Y según la marca debería durar hasta 18 días de uso típico Y 12 días si lo usamos de forma intensiva Y por el lado de la Redmi pues curiosamente tenemos una capacidad inferior Aunque ya vais a ver que en cuanto a la duración no va a afectar tanto Tenemos en este caso una capacidad de 200 mAh Y según Xiaomi debería durar hasta 14 días de uso Y aquí como veis pues estamos delante de dos baterías bastante parecidas sobre el papel Y os tengo que decir que la práctica pues es así tal cual Ya que las dos me han dado una autonomía prácticamente clavada Aquí en este caso os tengo que decir que ambas me han dado unos 12-14 días de batería Aproximadamente utilizándolas con el mismo uso El cual es de muchas notificaciones Haciendo de portadiario todos los sensores activados Y no utilizando el modo Always On Display ninguna de las dos Así que si vais activando o desactivando otras cosas Pues os durarán un poquito más o un poquito menos Pero de la semana de uso vais a pasar con ambas más que holgadamente Y lo que también se parecen bastante va a ser a la hora de cargarlas Ya que tenemos un conector propietario en los dos casos Y son prácticamente los mismos cargadores Pero no iguales ya que no son compatibles entre sí Pero ambos tienen una toma USB Y otra parte muy fina con dos pines de carga magnéticos Que tienen una unión bastante fuerte y que trabajan realmente bien Así que por ese lado genial ambos productos Y después de hablaros de estos dos puntos que son prácticamente iguales en las dos pulseras Así que me voy a meter ahora a hablaros de los sensores Que aquí sí que tenemos ligeras diferencias Voy a comenzar hablando por la Amafit En la que vamos a tener sensores de acelerómetro Sensor geomagnético Y por último el sensor BioTracker 3.0 PPG Que incluye el del ritmo cardíaco Y la saturación de oxígeno en sangre Y si le echamos un vistazo a la Redmi Pues aquí nos vamos a encontrar con un acelerómetro y giroscopio de tres ejes Sensor de frecuencia cardíaca PPG Y de oxígeno en sangre Y aquí pues como ya sabéis no tenemos nada de GPS Al igual que ocurre a la Amafit Y a pesar de que las dos pulseras no tienen exactamente los mismos sensores Sí que os digo que funcionan bastante parecidos Porque por ejemplo los pasos los cuentan bien Sin tener experiencias raras de pasos en falso ni nada de eso La frecuencia cardíaca también lo hacen muy bien Incluso cuando nos ponemos guantes en un gimnasio o en la bicicleta Y el de oxígeno en sangre pues como siempre no es demasiado fiable Está guay que tenga el sensor para hacernos una idea Pero no podemos coger los datos como precisión extrema También en los dos casos vamos a poder parametrizar otros datos interesantes Como el sueño y sobre todo las siestas Medición del estrés bastante precisa, etc, etc Por lo que al final los dos modelos son bastante similares en este sentido Pero a pesar de ello sí que es cierto que una cosa que sí que tiene la Band 7 de Amafit Pero no la Redmi Es que podemos visualizar otros datos interesantes Como el consumo máximo de oxígeno Carga de entrenamiento o tiempo de recuperación Así que tener eso en cuenta de cara a comprar uno u otro modelo Y además de esto pues también tenemos que añadir que la Amafit Tiene un nuevo modo que es medición en un toque Y que comparte con otros relojes de Amafit Y que no tiene la Redmi Y con este modo básicamente lo que vamos a poder hacer es medir todos los parámetros de frecuencia cardíaca Oxígeno en sangre, estrés y demás Sin tener que entrar en cada apartado por separado Es cierto que tarda unos 45 segundos en darnos todas las mediciones Pero nos ahorramos ir uno por uno comprobándolo A lo que se que mola mucho Y se agradece porque la Redmi no lo tiene Y nada ya para acabar por último deciros que tal y como os he comentado Ninguna de las dos cuenta con chip GPS Pero si que podemos utilizar el GPS de nuestro teléfono Y eso pues nos dará un plus de precisión Y la verdad es que la experiencia está genial para ser dispositivos de precio tan económico Además de que incluso podéis exportar esas rutas para reproducirlas en otros dispositivos compatibles Un punto que sé que a muchos si que os va a gustar Y bien dicho esto pues me toca hablaros ahora sin duda del punto más importante en este tipo de comparativas Como es la interfaz que vamos a tener en los dos relojes Y bueno aquí recordaros que tenéis un vídeo por separado de cada uno de ellos Donde voy a entrar mucho más en detalle Y aquí lo que me voy a centrar es en las diferencias que hay entre uno y el otro Lo primero de todo es deciros que la Redmi no tiene ningún tipo de limitación o cambio Si lo utilizamos en un teléfono Android o en un teléfono con iOS Todo trabaja 100% imperfecto a los dos sistemas Pero sin embargo la Amazfit si que lo tiene aunque tampoco me parece sumamente importante Y básicamente esta limitación es que cuenta con un apartado de respuestas rápidas Aunque solo para las llamadas que recibís Y lo único que hace es mandar un SMS con esa respuesta Ya os digo que es una tontería que yo no le daría mucha importancia Pero bueno que sepáis que esto ocurre Y por lo demás pues si que tenemos alguna que otra diferencia Pero ambas interfaces son prácticamente calcadas Desde las funciones hasta el estilo de los menús Aunque si que me da la sensación de que el sistema de la Amazfit es más completo Ya que cuenta con algunos puntos que no tiene la Redmi Por ejemplo la mayor diferencia es que la Redmi no cuenta con micrófono para poder interactuar con el asistente de Alexa Y la Band 7 si que lo tiene y además funciona genial Es cierto que no nos contesta porque no tiene altavoz integrado Pero nos muestra la información en la pantalla y la verdad es que se agradece Así que gran trabajo Y el segundo punto que también me parece interesante es que en la Amazfit podemos instalar aplicaciones externas En la pulsera desde la app de Zep Aunque si que es cierto que son pocas las aplicaciones por ahora Únicamente tenemos algunas como calculadora Recordadores de beber agua y demás Pero está guay ya que más adelante seguro que van añadiendo más Y esto es algo que no ofrece la Redmi Y por lo demás pues deciros por ejemplo que la Redmi cuenta con hasta 110 deportes Para poder registrar por los 120 que tenemos en la Amazfit Así que son igual de completas Aunque eso si ninguna de las dos cuenta con multitarea real Y vamos a tener que detener el deporte si queremos realizar otras funciones Una pena ya que ambas son muy potentes y podrían hacerlo También por supuesto tenemos en ambas pulseras todo lo referente a pasos Calorías, sueños, información del tiempo, linterna Notificaciones que solo se pueden leer, no se pueden contestar También tenemos el control remoto de la música del teléfono Disparador remoto de la cámara, etc, etc E incluso hasta los ajustes son bastante parecidos Así que veis que hay diferencias importantes Pero en esencia son prácticamente lo mismo Con excepción de esos añadidos extra Que os he comentado que tiene la Amazfit Y por cierto también añadido a ello destacar que ambas tienen un funcionamiento A nivel de fluidez fantástico Pocas pegas se les pueden poner Pero si que creo que bueno, hilando un poquito fino La Amazfit funciona un pelín mejor Al igual que la respuesta táctil Pero bueno ya os digo que las dos van de lujo Y no vais a tener problemas con ninguno de los dos modelos Y ya para acabar pues también os quiero hablar un poquito De lo que serían las aplicaciones que vamos a utilizar en estas dos pulseras Y aquí deciros que las dos se conectan a diferentes aplicaciones Y os la comento por separado para que sepáis que tal está cada una Y que por ejemplo voy a comenzar hablando por la Redmi La cual pues tenemos una aplicación que se llama Mi Fitness Y funciona muy bien tanto en Android y en iOS Tal y como os he comentado Y de la aplicación pues os puedo decir que la verdad es que me gusta mucho Desde ella podemos ver todo el tema de pasos, calorías, sueños y demás De manera visual y clara También por supuesto podemos ver toda la información del deporte Con GPS que hemos hecho con el mapa del recorrido Y de manera muy completa Eso también me ha gustado mucho Y en cuanto a los ajustes pues tenemos mucho watch face Para poder descargar E incluso podéis personalizar la vuestra propia con imágenes de la galería También por ejemplo podemos cambiar los intervalos de parametrización de los sensores Gestionar los datos de salud que recoge la pulsera Personalizar las notificaciones Aspectos de la pantalla como el orden de los menús E incluso también podemos personalizar la vibración de las notificaciones Con un patrón creado por nosotros mismos Función que me encanta Y si por supuesto también vamos a poder actualizar la pulsera Y para el caso de la Amazfit Pues la aplicación que podemos conectarla Ya sabéis que se llama Zep Y la verdad es que es una app que ya os he comentado en numerosas ocasiones Como siempre un interface que me encanta Con mucha información de pasos Calorías, sueños, información de los deportes Con el mapa del recorrido Y un largo etcétera Y todo ello con una estética muy bien cuidada Y sin problemas de conectividad de ningún tipo Así que eso mola mucho Por supuesto desde ella también podemos descargar un montón de watch face gratuitos Aunque sí que es cierto que algunos hay de pago Pero también es cierto que algunos son personalizables a nuestro gusto Ya os digo que hay una valoridad para elegir Y fuera de ello pues también podemos actualizar la pulsera Configurar apartado de ritmo cardíaco Crear tareas Gestionar notificaciones Conectar nuestra cuenta de Strava Para que se suban automáticamente a los deportes que vayamos haciendo Y por supuesto también podemos personalizar la vibración de las notificaciones Al igual que en la Xiaomi Así que genial en ese aspecto Y nada Ahora sí pues ya para ir finalizando con esta comparativa Lo único que me queda por hablaros del tema del precio Y también un poco de mis conclusiones A ver cuál de las dos me parece más recomendable Y bueno en cuanto al precio voy a comenzar hablando de la Amazfit Band 7 Cuyo precio oficial es de 49,99€ Pero seguro que más adelante la podéis encontrar por algo menos de dinero Con diferentes ofertas Y en el caso de la Redmi Pues bueno es una pulsera que tiene bastante tiempo en el mercado Su precio oficial cuando salió pues era de 49€ Pero ya podemos encontrarla por entre 30-40€ aproximadamente Dependiendo de donde la compréis Así que yo como siempre os dejo los links en la descripción Con el mejor precio posible de ambas O también si queréis conocer más información sobre ellas Y rápidamente ya para acabar También os quiero hablar un poquito de mis conclusiones Y aquí pues que queréis que os diga Amazfit Band 7 A mí me parecen unos productos maravillosos Y la única diferenciación clara que haría Es que la Amazfit me parece algo más completa A nivel de sistema y de aplicación para controlarla Pero por lo demás es que son fantásticas ambos productos Y sinceramente os tengo que decir Que si os utilicéis una Redmi Smartband Pro No sintéis la necesidad de comprar la Amazfit Y si no tenéis ninguna de las dos Pues sí que me compraré la Amazfit Porque ya os digo que me parece un pelín más completa Pero aún así si encontréis una oferta buena por la Redmi También es una magnífica opción Por lo que vais a quedar contentos Compréis la que os compréis Y bien después de todo lo que ya os he hablado De estas dos pulseras Pues ya no puedo comentar mucho más Ya tenéis absolutamente toda la información sobre ellas Y recordaros que aún así Si tenéis alguna duda Pues tenéis por aquí debajo el cajón de los comentarios E incluso también tenéis un vídeo por separado Por si queréis conocer más información Sobre algunos de los dos modelos Y como digo yo por mi parte Pues poco más Muchas gracias por estar ahí Sobre todo espero que este vídeo Os haya servido de ayuda Para decidir si comprar un modelo O comprar el otro Así que nada Como digo muchas gracias por estar ahí Y nos vemos en un próximo vídeo Un saludo